Fantasy Siempre estuviste en mí y no te pude alcanzar Siempre estuviste aquí Eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Fantasy Te busco y no te puedo hallar En cada amanecer, en cada noche se estás Fantasy Llenas tú mi soledad Eres mi pasión, eres mi razón de vivir Siempre estuviste en mí y no te pude alcanzar Siempre estuviste aquí Eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño del que no puedo ya despertar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Y yo quiero una verdad Y yo quiero una razón No puedo comprender por qué no te puedo encontrar Y yo quiero una razón Y yo quiero una razón Y yo quiero una razón